Hola, bienvenidos a mi canal, soy Mar de Castro, comercial de Thermomix. Hoy vamos a preparar unas lentejas con arroz, que además las tenemos en Kukiru. En el canal tenéis otras lentejas, pero esas son lentejas solas y son lentejas light, como yo digo, porque solamente llevan verduritas, pero las que queráis también podéis ir a verlas. Y las tenéis en las listas que se llaman menús completos. ¿Qué ingredientes vamos a utilizar? Pues por supuesto, ¿quién es el protagonista de hoy? Las lentejas. Mirad, yo tengo 300 gramos de lentejas pardinas, que las he tenido a remojo, ¿vale? Hay gente que dice, yo no las pongo, a mí siempre me gusta ponerlas, o un par de horas, incluso si me acuerdo, desde la noche antes, ¿vale? Tengo 2 chorizos, ¿vale? De cocinar, pero incluso os admitiría 3. ¿Qué verduras vamos a utilizar? Vamos a utilizar 100 gramos de cebolla, 2 dientes de ajo, 50 de pimiento verde, 50 de pimiento rojo, 1 cucharada de pimentón, vamos a utilizar 1 o 2 hojitas de laurel según el tamaño, y vamos a utilizar 100 gramos de arroz, 70 gramos de aceite, un poquito de sal y 1 litro de agua. Vamos a empezar haciendo el sofrito. Entonces, para hacer el sofrito, lo primero que vamos a hacer va a ser echar todas nuestras verduras. Que no se me quede ninguna, ya tengo la cebolla, el diente de ajo, el pimiento rojo y el pimiento verde. Mirad, esto como siempre os digo, a quien le guste encontrarse los trozos más grandes, que lo ponga a velocidad 4. A nosotros, como nos gustan los trozos más chiquititos, lo voy a poner a velocidad 5. Le voy a poner 5 segundos y yo le voy a poner al 5, porque lo quiero chico. Os voy a enseñar el troceado como ha quedado, para que lo veáis. ¿Veis? A mi me gusta que quede chiquitín, pero a quien le guste encontrarse los trozos más grandes, al 4 y ya está. Pues venga, ahora vamos todo para abajo, ya sabéis que rebaño pero no golpeo, y le vamos a poner 70 gramos de aceite para hacer el sofrito. Ya estamos casi. Ya está, fenomenal. Y ahora que vamos a hacer, mirad, ya sabéis que con la nueva medida de protección quitamos el cubilete, y en su lugar ponemos el cestillo, porque vamos a cocinar por encima de 90 grados. Entonces, le vamos a poner, vamos a hacer un sofrito rico, a mi me gusta que esté bastante tiempo el sofrito, pero eso es a gusto, yo le voy a poner 6 minutos. Le vamos a poner a 120 grados. Acordaros, 120 grados los que tenéis TM5 y TM6, los que tenéis TM21 y TM31 tendríais que poner Varoma, porque no lo tenéis, ¿vale? Y le vamos a poner velocidad 1. Nos avisa, con cuidadito, sabéis que siempre hago así para no mojar, mirad, ahora que vamos a echar, bueno, mirad, os voy a enseñar el sofrito porque es que a mi me encanta, fijaros que sofrito, que pintor. Ahora que vamos a echar, vamos a echar los dos chorizos, que ya los he cortado en rodajitas, y que vamos a hacer, también los vamos a rehogar, ¿vale? Entonces, volvemos a poner nuestra tapa, ponemos nuestro cestillo y le vamos a poner 2 minutitos, porque le va a dar más sabor, al rehogarlo le da más sabor. Ya con 100 nos va a valer, giro inverso, súper importante, porque si no ponéis giro inverso, destrozarían los chorizos y le vamos a poner velocidad cucharita. Ya nos está pisando, lo quitamos con cuidado, mirad, ya tenemos el chorizito rehogado. Y ahora vamos a echar el pimentón, yo le he puesto una cucharada, porque a mi me gusta mucho, pero a quien le guste menos, le ponéis media cucharada o una cucharadita al gusto, y también lo vamos a rehogar, ¿vale? Entonces, echo todo bien para abajo, rebaño pero no golpeo, y nada, esto muy poquito. Le vamos a poner 30 segunditos, uy que me paso, 30 segunditos, 100 grados, 100 grados, súper importante, seguimos con el giro inverso y velocidad 1. Ahora voy a avisar, y ahora ya, ¿qué voy a hacer? Mirad, ahora voy a incorporar las lentejas, seguro que lo sabéis, pero las lentejas siempre se pesan en seco, ¿vale? Por eso ya, ahora no las peso, porque si las pesasen, pesaría mucho más, porque se han hidratado al tenerlas en agua. Vale, ahora vamos a echar las hojitas de laurel, como son pequeñas, yo le he puesto dos. Mirad, una cosita, si os gusta el comino, también le podríais poner comino, yo no soy muy de comino y por eso no se lo voy a poner. Le vamos a poner un poquito de sal, fijaros, sabéis que tengo también la receta de caldo de verduras y de pollo. Si quisierais, en vez de ponerle sal y agua, le podríais añadir ese litro de caldo, ya casero, ¿vale? Como esta cucharita es muy pequeñita, es una cucharadita, pero es que es esto, ¿vale? Y ahora sí que voy a pesar, porque no lo tengo sin pesar, un litro de agua. Pero lo que os digo, quien quiera ponerle caldo más rico, lo tenemos. Ahora mirad, vuelvo a poner mi cestillo, cerramos y le vamos a poner, me faltaría echarle el arroz, no os perdáis, ¿vale? Entonces, vamos a ponerle, yo no puedo echarle el arroz desde el principio porque si no se me quedaría una plasta. Le vamos a poner 20 minutitos. 20 minutos, le vamos a poner 100 grados. Seguimos con giro a la inversa, que tenemos las lentejas y no queremos que nos haga un puré. Y le vamos a poner velocidad 1. Pues bueno, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Tenemos que echar el arroz. El arroz tiene que ser de grano redondo, ¿vale? Que eso es súper importante. Y ahora le vamos a poner 11 minutitos. 11 minutos. Seguimos con 100 grados. Giro inverso, súper importante, no os olvidéis, ¿vale? Y le vamos a poner velocidad, cucharita. Bueno, pues ya nos avisan las lentejas, que ya ha terminado. Bueno, no sabéis qué pintón tiene. Las vamos a poner en esta sopera. Ya sabéis que yo siempre pongo la espátula para evitar que golpee, para... No, perdón, ya estoy tan obsesionada con que no golpéis, para que no salpique. Bueno, yo como las he dicho muchas veces, sé que están en su punto, pero que quien no se fíe, porque es la primera vez que las hacéis, ¿qué hacéis? Las probáis. Y si hay que ponerla un par de minutos más, no pasaría nada. Vamos a poner una ración. Bueno, mirad nuestro choricito. No me digáis que no es un plato súper completo. Lleva legumbres, lleva verduras, lleva proteínas. Esto, con el frío que hace, vamos, vamos. Levanta un muerto. Bueno, espero que os haya gustado la receta. Dadme un like, que sabéis que me hace muchísima, muchísima ilusión. Tengo otra de recetas que es más like. Si os apetece, también podéis ir a verla. Venga, un besito, a cuidarse y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!